Esther 7. 1 El rey y Yaman fueron al banquete de la reina Esther. 2 También el segundo día dijo el rey Esther, durante el banquete. ¿Qué deseas pedir, reina Esther? Pues te será concedido. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuera la mitad del reino, se cumplirá. 3 Respondió la reina Esther, si he hallado gracia a tus ojos, oh rey. Y si al rey le clase, concédeme la vida, este es mi deseo, y la de mi pueblo, esta es mi petición. 4 Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos, para ser exterminados, muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos para esclavos y esclavas, aún hubiera callado. Mas ahora, el enemigo no podrá compensar al rey por tal pérdida. 5 Preguntó el rey Azuerro a la reina Esther, ¿Quién es, y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? 6 Respondió Esther, el perseguidor y enemigo es Amán, ese miserable. Amán quedó aterrado en presencia del rey y de la reina. 7 El rey se levantó, lleno de hiera, del banquete y se fue al jardín del palacio. Amán, se quedó junto a la reina Esther, para suplicarle por su vida, porque comprendía que, de parte del rey, se le venía encima la perdición. 8 Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho de Esther. El rey exclamó, ¿Es que incluso en mi propio palacio quiere hacer violencia a la reina? 8 Dio el rey una orden y cubrieron el rostro de Amán. 9 Jarbona, uno de los eunucos que estaban ante el rey, sugirió, precisamente, la horca que Amán había destinado para Mardoqueo, aquel cuyo informe fue tan útil al rey, está preparada en casa de Amán, y tiene 50 codos de altura dijo el rey, colgadle de ella. 10 Colgaron Amán de la horca que había levantado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey.